Ahora sí empezó la fiesta A divertirse A divertirse Así es nuestra selva A bailar este tan mío de mi tierra Aquí, aquí, aquí Ah, aquí, aquí, con sabor a selva Ahora sí, ese cuero Esta quema Así, 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 así Ya, 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 ya Ahora sí, Cholita Ahora sí empezó la fiesta A divertirse Cholita